2011. Señor Gobernador, me dijo usted de la manera más atenta, deseando que usted y su familia se encuentre con salud y bienestar. Con pesar quiero expresarle mi angustia y desesperación ante la reciente catástrofe sufrida en el municipio de Manzaniño y ante la cual me he visto gravemente afectada. Desafortunadamente, con un numeroso grupo de amigos y vecinos de las colonias del barrio 4 y 5 del Valle de las Garzas. A pesar de esto, es fecha oscura, se tiene reconocida la crisis de la población en general que se está viviendo en las diferentes colonias y zonas afectadas. Me gustaría hacerle su conocimiento desde una perspectiva personal la ropa en que el huracán Jova ha afectado el patrimonio que con tanto esfuerzo hemos forjado con el trabajo de toda una vida. Y que desafortunadamente hoy la fuerza de la naturaleza nos ha arrebatado. Atendiendo las recomendaciones de protección civil y la alerta de las autoridades, muchos vecinos y yo desalojamos la vivienda que habitábamos hasta hace cuatro días del barrio 4 y 5 del Valle de las Garzas la tarde del 11 de octubre. Y nos refugiamos en casas de familiares, amigos y conocidos. Sin embargo, a pesar de las predicciones, no nos imaginábamos que al abandonar temporalmente nuestra casa, el daño pudiera ser irreversible. Yo trabajo para la Secretaría de Educación como directora de la telesecundaria en la comunidad de Chabarín. Y la mayoría de mis ingresos los destino siempre en la búsqueda de bienestar de mis hijos. Como estoy segura, que tratamos de hacer todos los padres. Por lo que en esfuerzo de años, yo un crédito de vivienda que adquirí, la casa que actualmente se encuentra devastada, junto con los muebles, línea blanca, artículos electrónicos, artículos de cocina, alimentos, ropa, accesorios personales, recuerdos fotográficos, incluso libros y artículos escolares del actual ciclo escolar de mis hijos. En fin, la cantidad de daños y las pérdidas materiales representan para mí una gran devastación, puesto que lastima el ánimo significativamente el ver el esfuerzo de tantos años cubierto en lodo, repleto de agua y destruido en instantes. La intención de esta misil es tratar de voltear las miradas ante todos los damnificados que hoy necesitamos del apoyo del gobierno y de la orgullidad más que nunca. Intento encontrar aliento junto con todas las familias que estamos sufriendo de la misma manera, con la esperanza de encontrar ayuda en las autoridades en las que todos nosotros como ciudadanos hemos depositado nuestra confianza y que estamos seguros que no nos dejarán desamparados ante esta difícil y insituada situación. Sé que situaciones hay muchas y todas las personas perjudicadas buscaremos desesperadamente encontrar apoyos que nos ayuden a salir adelante con la intención de mejorar la condición de vida de nuestras familias. Sin embargo, comprendo que debemos ir paso a paso en la reconstrucción de nuestras vidas y sobre todo evaluar lo ocurrido y analizar las alternativas adecuadas por la intención de que esos acontecimientos que nos aquejan puedan prevenirse o evitarse en la medida de lo posible. Este párrafo lo hice porque todavía no podíamos entrar a nuestras casas. Dicho esto, quisiera exterrar mi opinión personal y preocupación atenta acerca del riesgo en que viviría de otra obligada a regresar a mi vivienda en mi propiedad y más ahora sin saber el daño estructural que ha sufrido y pensando en la necesidad infatible de invertir mucho más dinero en la restauración de la casa, sabiendo además que el municipio está propenso a vivir fenómenos de la misma naturaleza que lo ocurrido. Entre otros, de igual a mayor fuerza. Por lo tanto, quiero otra vez mencionar que considero necesaria la reubicación de las viviendas que actualmente están seriamente dañadas, ya que sin tener conocimientos de ingeniería, por simple sentido común, al permanecer estas en el mismo sitio, sin tomar las medidas de seguridad más severas en cuanto al cauce del agua y creación de redes rubiales más adecuadas, incluso con ellas, puedan verse dañadas nuevamente en el futuro de la misma manera o en situaciones probablemente más devastadoras. Dejando a su amable consideración, la crónica que he relatado y habiendo externado mis razonamientos, mi petición es que haga una evaluación de los daños y que las dependencias correspondientes puedan brindar un apoyo significativo, que puedan ayudarnos en conjunto con nuestro esfuerzo personal y el de nuestras familias, a recuperarnos poco a poco del gran golpe que este huracán nos ha dado y rehacer nuestra vida en su fortaleza. Agradeciéndole a Dios por permitirnos la vida y la salud, deseo para ustedes y sus allegados muchas bendiciones y confíen que su sentido humanitario y con la autoridad que usted ha sido conferida por la comunidad, pueda brindarnos el apoyo que tanto necesitamos, deseando de la misma forma el equivalente bienestar para todos los damnificados que al igual que yo están viviendo momentos difíciles.